Todo, todo piura, despide el verano, a lo grande, con el mejor y más impresionante espectáculo, domingo 6 de abril, 5 de la tarde, en tu discoteca, caramba, llegan, 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 los más pasquilleros, Walter y Javier, hermanos J.P., los espectaculares, hermanos J.P., hermanos J.P.M., en vivo, tú eres hoy mi estrella, junto a ellos, Cristian Tofíguez, y desde el programa número uno de la televisión peruana, yo soy Corazón Serrano. Todos a bailar este domingo 6, domingo 6 de abril, 5 de la tarde, en la mejor discoteca de FIURA, caramba. Y los hermanos J.P.M., exclusivos toda la noche, junto a las favoritas del programa, yo soy Corazón Serrano, prohibido saltar.